Es lamentable y penoso que en un negocio que se esté bregando con agua, donde hay tanto peligro, no hay una seguridad, que una persona necesite de auxilio y no aparezca nadie, y deja una persona que se ahogue en una laguna, simplemente donde lo que más hay es el lodo, y en un botecito permitir que le pongan cinco personas, si pueden ver la evidencia de ese botecito que hay ahí, eso fue provocado por la misma autoridad de este negocio. Estábamos ahí adentro, y el bote se olvidó porque tenía supuestamente mucha gente, y cuando estábamos ahí adentro, el bote como que cogió mucha agua y se olvidó, y cuando nosotros nos olvidamos, la mujer se estaba ahogando y no sabe nada, y él la estaba tratando de sacar, y él le fue por delante, y cuando él le fue por delante, ella lo que hizo, que lo hundió a él y subió a ella, y él de ahí para allá, de ahí para allá no apareció más. Nos dijo que aquí no había ningún seguridad, que había uno y estaban juntando a los niños allí adelante, o sea que aquí no había nadie, que llegaron después que él tenía bien mucho rato ahí ahogado, y nadie hizo nada por él. Y aquí ahora de nada se reunieron y tienen otra versión porque como nosotros somos pobres, y de nada van a hacer sus vainas por ahí, pero nosotros queremos porque eso es responsabilidad de los que trabajan aquí, porque aquí debe haber personal autorizado para cuidar a las personas. Ellos tomaron uno de los cayucos que habitualmente están en la caseta central de allá, y los halaron para acá, pero que a esos cayucos no se les permite a nadie el uso sin autorización. Ellos fueron y los buscaron, y se mostraron alrededor de tres personas en el cayuco, sin salvavidas y sin ningún tipo de protección, y sin autorización.